Este módulo presenta los conceptos y técnicas básicas que vienen del mundo de la computación que debemos conocer y utilizar cuando queremos resolver los problemas que hemos denominado múltiples procesos. También vamos a ver dos conceptos que implementa el lenguaje Scratch que son los objetos y los procedimientos que van a ser elementos básicos para poder llevar a cabo una programación computacional de nuestros problemas. Vamos a introducir en esta sección cinco conceptos relevantes que de alguna manera los alumnos lo conocen pero vamos a destacar sus características computacionales y sobre todo qué papel desempeñan en el pensamiento computacional. Estos cinco conceptos son los algoritmos, la descomposición de los problemas, los patrones, la abstracción y la concurrencia. Scratch como lenguaje de programación, además de las características y propiedades que hemos comentado en el módulo anterior, presenta dos conceptos de gran relevancia que nos van a ayudar mucho a la hora de programar, que es el modelo de objeto que utiliza Scratch, una entidad que lleva información del estado, que conlleva los scripts que definen el comportamiento de ese objeto, sus mecanismos de comunicación con otros objetos y la capacidad de clonación de los objetos. Y el segundo elemento importante van a ser los procedimientos, que en otros términos se les suele llamar subrutinas o a veces funciones. En el contexto de Scratch un procedimiento va a ser un conjunto de instrucciones que están englobadas bajo un único nombre y que vamos a poder utilizarlo en nuestros programas de forma que nos van a permitir modularizar nuestros proyectos y vamos a poder abstraer más nuestros programas. El proyecto que vamos a desarrollar en este módulo es el juego de Pong dos jugadores. En él los dos jugadores van a mover sus paletas a través de diferentes teclas y vamos a introducir un marcador que lleve la cuenta del juego. Este proyecto o este problema propuesto permite poner en práctica la modularización de los proyectos o programas, permite introducir el concepto de variables y datos y lleva a cabo la interacción entre objetos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.